...de la forma de hablar, todo, pero, viste, a veces uno se puede equivocar. Pero a la larga se supo. No te metas. No, no es normal, hoy en día no me extraña nada. No te metas, no te metas. Cualquier cosa no me extraña nada. Bueno, hablando de... Sí, después todo para el diablo. Hablando de quilombo, si quieres...